Sed. Del LAT. Sitis. 1. F. Gana y necesidad de beber. 2. Necesidad de agua o de humedad que tienen ciertas cosas. 3. FIG. Apetito o deseo ardiente de una cosa. Apagar la sed. 1. FR. FIG. Aplacarla bebiendo. Hacer sed. 1. FR. Tomar incentivos que la causen, o esperar algún tiempo hasta tenerla. Matar la sed. 1. FR. FIG. Apagar la sed. Una sed de agua. 1. FR. FIG. IFAM. Cosa menguada o escasísima. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno una sed de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno de agua. U. Principalmente en la frase no dar a uno de agua. Gracias.